Y en Chiclayo, los docentes del Colegio Nacional San José denunciaron durante su protesta ciertas irregularidades cometidas por el actual director de la institución educativa. ...de la región Lambayeque saldrán a las calles de Chiclayo para exigir la liberación del dirigente provincial de construcción civil Wilmer Cegarra Bonilla. Viene siendo vinculado con la red delictiva La Hermandad del Norte. Desde las 9 y 30 de la mañana, los trabajadores, los amigos, los familiares, quienes conocemos a Wilmer Cegarra, estaremos concentrándonos en el parque obrero para posteriormente salir por las principales calles con destino al Ministerio Público, donde dejaremos un memorial, nosotros exigiendo, pidiendo la libertad de Wilmer Cegarra, porque no creemos en las acciones que han hecho con la red. El anuncio lo realizó el representante de la CGTP, Wilmer Antón Mayanga, quien responsabilizó de lo ocurrido al gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta. Creemos que durante todo esto, más bien hay manos negras y esto podría ser una de las acciones que ha llevado a que Wilmer Cegarra esté indiscuible en estas acciones. Hay dos acciones que podemos hacer. Precisamente señaló que por ahora ha suspendido la recolección de firmas para conseguir la revocatoria del gobernador regional. Esto ante la detención que, ¿quién promueve la campaña? Wilmer Cegarra es la persona visible, ¿no? Y otro es esperar a su libertad. Pero hemos dejado de lado toda acción porque los trabajadores nos estamos abocando efectivamente a su defensa legal hasta su libertad. Sostuvo además que si Cegarra, Bonilla, es mandado a prisión, su vida corre peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!